En las instalaciones de la UCC se llevó a cabo mesa de trabajo en el que se busca conocer algunas estrategias para mejorar la ruta de atención en materia de sugerencias para defensores de derechos humanos. En el evento algunos de ellos dieron a conocer sus inconformidades y expresaron que se ha perdido la confianza en las autoridades públicas. Si he hecho todo el proceso, lo mínimo que uno puede esperar es que la Policía Nacional, a la cual hincapié, sabe que he estado con ustedes no solo aquí, en el sur de Bolívar, en Bogotá, en diferentes lugares, por lo menos le presten a uno atención. ¿Yo qué hice? ¿Y usted qué es un hombre de Dios? Sé que Dios me guarda, sé que Dios me protege, pero también debemos ser dirigentes cuando uno pide el apoyo de las instituciones. En el evento las autoridades tomaron nota e hicieron un llamado a estos líderes en el puerto petrolero. ¿Cuál es la confianza que hablamos con las instituciones? Vuelvo y lo digo, no es que uno busque un policía que anda a la pata de uno. ¿Yo cómo llegué hoy en taxi? ¿Cómo me voy yo o en una buseta o en un taxi? Pero si estamos hablando de confianza en las instituciones, pues que también las instituciones hagan lo que les corresponde y no que insinúen o que le metan a uno un regaño, que lo traten a uno de vaciar. Porque si yo he confiado en las leyes, si hice un proceso normal de desmovilización, si hice un compromiso con las víctimas y las víctimas lo pueden decir que hasta el momento lo he cumplido. El anhelo, la ilusión y la esperanza de poder recuperar la seguridad y la tranquilidad es de todos. Es por eso que hoy se cumple esta mesa de trabajo en el que se pueda gestionar y buscar una pronta solución.